Soy actriz y también he dirigido y también soy escritor. Bueno, pues yo realmente no estudié la carrera de actuación, estudié como varios cursos. Iba a entrar a estudiar la carrera, pero me quedé en una obra de teatro y como que ya de ahí, pues no, afortunadamente no paré de trabajar. Lo primero que hice, así como lo que considero que fue el proyecto más, pues el primer proyecto que me impulsó, digamos, como grande, fue dirigir Sucia y Muy chingona Historia de Amor. Y pues sí, a partir de ese proyecto como que empezaron a pasar cosas padres. Entre ellas, pues que escribí y dirigí y protagonicé a mi compa con Manuel Calderón, que era más o menos el mismo, pues el mismo grupo de Sucia y chingona. Y pues tener la oportunidad de ir trabajando con diferentes personas en otros proyectos que no necesariamente son míos. Y pues eso. Ay, qué difícil pregunta. Creo que mis principales influencias no tengo así como una persona específicamente así que yo diga ay, esta persona es mi influencia número uno. No, creo que soy una persona que en general he tenido la... Pues tengo mucha curiosidad como de ver como muchos videos de entrevistas o de documentalillos como de procesos actorales de varios actores. Entonces no tengo como uno. Han habido varios, o sea, pues varios actores que me impactaron, ¿no? O sea, que hicieron que yo quisiera dedicarme a la actuación. Como Julianne Mui cuando vi las horas cuando tenía 13 años. Me pasó que dije, ah, yo quiero hacer lo que ella hace. O Kate Winslet, o sea, como personas así. O luego, no sé, aquí en México pues me pasaba mucho que de repente iba al teatro y me inspiraba lo que veía. Y me pasó eso mucho en incendios y me... O sea, vamos, han habido como varias influencias. No tengo una sola así como... Guau, bueno, pues creo que lo que más me gusta es contar las cosas que conozco muy bien. O sea, lo cotidiano, lo que me sucede a mí, lo que me sucede a mis amigos, lo que entiendo, lo que... Creo que cuando cuentas algo que viene desde un lugar honesto, o sea, que no viene desde el afán de querer hacer algo, complicar lo demás, ni mucho menos, sino simplemente sentarte y decir, yo quiero hablar de este tema. Por más simple que sea la anécdota, ¿no? Por decir una... Creo que la profundidad está en lo sencillo y creo que la profundidad está en lo cotidiano. Y eso es a mí lo que más me interesa como escritora. Me interesa ver a la gente. Y lo que más me gusta a mí es además crear personajes. Es un poco en mi proceso lo que me... Lo que he ido descubriendo que me gusta mucho. Sé que no es el mismo proceso que tienen otros escritores. Es esta cosa como de que de pronto los personajes me van contando la historia a mí. O sea, digamos, como que yo puedo crear a un personaje y yo sé que va a estar en esta circunstancia específica, pero de pronto esos mismos personajes como que a mí solitos me van contando la historia porque lo que me gusta es eso, es esa creación de ellos. Y creo que ahí es donde está lo que hace que la gente se conecte porque está contado desde un lugar como muy honesto, como muy... Sí, viene desde un lugar muy cotidiano. Y yo creo que es que es un poco de un estilo medio sexual en el lenguaje. Y yo creo que es un mensaje. Bueno, con esta cosa que en la semana pasada. No me voy poniendo... Ay, era... Era una nada, no avanzaba. Las palabras son un poco de mierda. Esparrafantes. Oye, oye. ¿Me permites? ¿Podrías? Estoy tratando de dar una clase. Sí, no, pero es que no estás jugando. No estás dando ninguna clase. Estás insultando. Me estás insultando. No estoy insultando a nadie. Yo le estoy diciendo a... Ay, ¿cómo te llamas? Sophie. Sophie. Yo le estoy hablando a... Sophie. Sophie. Sobre la experiencia en su trabajo. Cosa de la cual, no sé, tal vez podrías apoyar a mi compañera. Pero si no, quieres... Ay, mira, Sophie. Ay, todo. Me encanta porque es una... Creo que es un género que nunca había hecho. Como una combinación tan clara entre la comedia y el drama. Me gusta porque es un personaje que me ha retado en muchos sentidos. O sea, me ha conectado con partes de mí que obviamente tengo, pero que no están a lo mejor tan habitadas normalmente en mi vida. Como que de pronto ella es muy, muy, muy impulsiva. Tiene... Bueno, vamos, me pasó que el viaje de este personaje fue muy distinto a todo lo que había hecho. Y entonces eso es lo que obviamente implica un reto, pero también es un gozo absoluto descubrir que también tienes esas cosas en ti. Y pues sí, creo que ese fue el reto. Y el reto, estar en ese tono. Porque justo comentábamos el otro día que es una línea muy delgada. O sea, es como... Tiene esta obra un tono tan específico que si te vas tantito más arriba ya no funciona y si te vas tantito más abajo tampoco. O sea, como que es una cosa un poco como de cuerda floja, pero con un paso firme. Entonces, obviamente eso es un reto, pero pues es muy satisfactorio también. Pues los quiero invitar a que sigan a Memoria Baila Urbana y que me sigan a mí también en Instagram, que estoy como Aida-BajoDelRío, en Twitter como AidaDelRíoAct y en Facebook como AidaDelRío. Muchas gracias. ¡Gracias!